Fuertes enfrentamientos armados se han reportado en distintas partes de Culiacán, Sinaloa, debido presuntamente a la detención de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que algunas avenidas han sido cerradas por corporaciones de seguridad y otras bloqueadas por delincuentes. Vecinos han capturado estos hechos mediante videos que circulan en Internet, con el que alertan a la población a no salir a las calles debido a la inseguridad que se observa. Medios de comunicación locales informan que estos enfrentamientos se dieron supuestamente por la captura del hijo del Chapo Guzmán, por lo que comandos armados intentaron rescatarlo y atacaron camionetas de unidades militares.